Tomo como principio que todos los hombres son aburridos. Seguramente nadie será tan aburrido como para negarlo. Lo triste cuando uno contempla la vida humana es que tantos vivan sus vidas en silencioso extravío. La vida humana es que tantos vivan sus vidas. La vida humana es que tantos vivan sus vidas. La vida humana es que tantos vivan sus vidas. La vida humana es que tantos vivan sus vidas. La vida humana es que tantos vivan sus vidas. La vida humana es que tantos vivan sus vidas. Pero ha de ser vivida mirando hacia delante. La vida humana es que tantos vivan sus vidas. La vida humana es que tantos vivan sus vidas. La vida humana es que tantos vivan sus vidas. La vida humana es que tantos vivan sus vidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay jugadores que juegan en el Barcelona o en el Madrid han jugado y que van a jugar a Honduras y les tienen a las patitas, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!